Muy buenas gente de YouTube, el día de hoy estoy aquí en un nuevo video de Minecraft El día de hoy, pues como pueden ver atrás de mi, tengo, pues bueno Aparte de los perros, aplanamos bastante, bastante Ya esto fue fuera de cámaras, yo estuve un rato fuera de cámaras Aplanando, que creo que ahí atrás se ve, se nota un poquito lo que aplané Un poquito no fue mucho la verdad Pero bueno, ya lo voy a planar también esa montaña que tengo acá atrás Y esta otra de acá, voy a intentar aplanar bastante Pero bueno, que estuve haciendo la otra vez Estuve minando en la cueva esta grande Y de paso me llevé estos perros, que bueno los encontré por ahí Son cuatro, pues si no, son cuatro Y dos ovejas que las voy a necesitar para otra cosa, aquí las tengo Todavía no las, no las, no las, no creo más, pero bueno ahí las tengo, para luego También los de hoy les he enseñado otras cosas más Esta caña de azúcar está creciendo y ese huerto de ahí también lo hice Solo que no ha crecido para nada Literal lo tengo aquí, no ha crecido una mierda, pero bueno Aquí también aplanamos bastante, bastante, más o menos Pero bueno, ya esta es parte de aquí, voy a ver ya que puedo hacer La casa sí, por ahora se queda aquí, no quiero hacer una construcción tan enorme Pero bueno, como pueden ver, agregué más cobre, digo Aquí tengo los bloques, que bueno, no importa Y aquí tengo, por ahora tengo esto Fuimos a minar, tengo 60 de... Bueno, no 60, porque creo que este bloque de aquí creo que me da 9 Así que pues tengo más Y bastante reto, aunque la vamos a ocupar para una que otra granja De alguna que otra cosa Y 26 diamantes que conseguimos de la mina Oro también y bueno, montura Así que está bien, está bien, está mal Por ahora creo que estamos bien Bueno, no, me falta un pico, me falta picos, de hecho Ah, sí es cierto, en la mina dejé, había dejado hierro calentándose No fui por él, se me había olvidado Fuck Bueno, no pasa nada Luego voy por él y ya ¿Sabes? Voy a conectar un poquito de hierro para hacerme un pico Y te preguntarán por qué tengo este aquí, no sé la verdad No sé por qué tengo este pico, no sé por qué tengo este ahí Pero bueno, este es un mapa Aquí creo que se ve un poquito mejor la casa Tampoco tanto, pero bueno Pero ya ve Bueno, no he explorado mucho por ahora No he explorado bastante Pero vamos a intentar explorar hoy En el video de hoy vamos a intentar explorar un poco más Nuestro alrededor para ver qué podemos encontrar Y ya fuera de cámara Yo intentaré aplanar todo esto ya para cuando haga un nuevo episodio Estas montañas de aquí ya no van a estar Y ya está de ahí tampoco Para el siguiente episodio Esta montaña de aquí Y eso que está ahí volando Toda esta montaña de aquí No van a estar para el siguiente episodio Va a estar literalmente plano ya Pero bueno De hecho ya se va a estar de noche Así que me voy a dormir Díganme en los comentarios Si, cómo quieren que se llamen los perros Si es quieren que le pongamos nombre a algún perro Así que Este por ahora no tiene nombre Está así, normalito Oh, y si es cierto Se me había olvidado de decirles Abajo en la mina Encontré Porque pues Si no de dónde saco estas cosas de aquí De dónde saco todo esto Encontré Creo que encontré Tres spawns No sé si eran tres spawns O eran dos creo Si no estoy mal Creo que eran dos Creo Creo que eran dos spawns De zombie Podríamos hacer alguna granja De experiencia o algo No sé A lo mejor No sé Tendría que ver De qué eran los spawns Pero bueno Ya veré yo Después Más al rato veo Pero bueno Vamos a explorar Todo nuestro alrededor Voy a ir para allá Ahí Ok Vamos a ir Todo derecho ¿Vale? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ok, encontramos una aldea ya. Justa. Ok, nice. Mira ya se metió un aldeano. Te metes, ¿por qué te metes? Brother, de hecho hay un cofre. Esmeraldas. Llevo esto, esto, esto. Este, fuck. R iría. Shit, fuck. N. Ok. Ok, ok. V, 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 V. Estamos, ok. Cofre. Pan. Ok. Si los aldeanos se meten. Una patata. Aldeanos. A que se metan ya, coño. Que por qué encierro todo? Porque van a ser mis escalavos. Minecraft Simulator España. Por no haga cortes en este video. Bueno, a lo mejor si haga cortes para buscar los libros. Pero eso ya lo haré en... En... Fuera de cámaras. Voy a intentar buscar los libros fuera de cámaras. O pues haría un corte, no sé. No sé ya como vea yo. No sé ya como vea yo. Y... Bueno. Por ahora ya encontramos la aldea. Eso es lo que importa. Por ahora no es lo que me importa. Encontrar una aldea. Los... Va a ser un corte. Y... Ahorita regresamos. Y bueno gente. Ya después de ese corte. Pues... Un corte... Rápido, rápido. Estuve buscando y buscando bastante los libros. En la aldea. Y... Bueno. Ya creo que fue... La primera parte del video fue... La hice el... Creo que si no estoy mal. Creo que fue el viernes. Hice esa parte del video. Y hoy estamos a martes. Así que pues... Sí. Empecé a buscar... No. A martes no. Pendejos. Estoy mal. Yo... Martes. WTF. Estamos a lunes. Digo. ¿Qué iba a decir? Ah, sí. La primera parte la hicimos el viernes. La primera parte del video. Y esta parte la estamos haciendo el lunes. ¿Por qué me tardé tanto en hacer esto? Pues no sé. La verdad. O sea... Pues no sé. Estás. Ok. Ya estamos. Ya estamos. Como pueden ver... Si se dieron cuenta... De este lado ahí como una barrera de tierra. Te preguntarás... ¿Por qué hay una barrera de tierra? Pues bueno. Aparte de eso... Mira. Aplanamos bastante. Bastante la zona. Eso ya lo hice yo después... Detrás de cámara. Toda la zona la planeé. Todo eso, eh. Si se dan cuenta... El primer video era... Hostia. Si se planeó bastante. De hecho aquí tengo un mapa de toda la zona. En ese cuadrito de tierra que está ahí. A ver si lo puedo agarrar. Eh... Aquí. Este cuadrito. Esa raya café de tierra. Es... Nuestro perímetro. Va a ser nuestro perímetro. De hecho aquí se ve más plano la... Esta. Ahí como pueden ver también la tierra. Y es nuestro... Perímetro que voy a llenar... Todo de tierra. Todo eso que está ahí... Lo va a llenar de tierra. Por decir todo un perímetro entero. Así que esa montaña de ahí... Va a desaparecer. Esta también de ahí. Y lo poquito que está allá. Así que... A lo mejor eso también. No sé. Pero bueno. Eh... ¿Qué vamos a hacer? Aplanar toda esta zona. Yo de aplanar lo voy a hacer en... Fuera de cámara. Ya que no lo quiero hacer en... Grabando. Ya sería bastante aburrido. Así que lo voy a hacer yo... Todo eso fuera de cámara lo voy a aplanar todo. Como les dije. Una promesa, una promesa. Y todo lo planeé. Aquí se ve mejor, eh. Está todo plano. Y después voy a quitar toda esta montaña. Que para que vean es bastante montaña. No es mucho, pero pues... Sí. De hecho ahí está el perímetro. Y un más. Hasta allá. Voy a quitar esa montaña. Esta montaña de aquí. Y toda esa montaña de acá. Que a lo mejor en un futuro algo más grande el perímetro. Pero por ahora va a ser así. Y... Bueno. Vamos. ¿Qué vamos a construir aquí? Pues va a ser como... Tipo fortaleza. Tipo aquí vamos a construir... Lo básico. Lo básico. Como está aquí en casa. Vamos a hacer construcciones aquí por los lados. Nada más porque sí. Por diversión. ¿Por qué no? Y ya las granjas las van a ser más lejos. No van a estar aquí. Una que otra sí va a estar aquí. Pero no todas. Obvio. Que de hecho. Voy a hacer un corte. Y vamos allá a la aldea. Necesito ver... Cuáles aldeanos son los que tenían los encantamientos. Los libros de encantamiento. Para... Para ver cuáles son los que voy a conseguir primero. Porque la verdad es que no me acuerdo. A ver. De hecho cuáles son. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver. Este tenía... Eh... Saqueo 3. Es el que tenía saqueo 3. Fortuna 3. No sé. Eh... Ah, sí tengo reparación. Se me había olvidado. A ver... Si es poder. Sí. Ya después los conseguimos. De hecho que tengo las vacas que no maté al final. Para hacer los libros. Y ojo, si es cierto. Me había encontrado la famosísima oveja rosa. Que la verdad es que... ¿Para qué la queremos? No sé. A lo mejor la ocupo para alguna granja de lana rosa. Pues... ¿Quién sabe? Ahí está. Tenemos la... Me salió naturalmente. La tengo amarrada. Y esta que no sepa que la amarré. Pero bueno, ahí está. Ahí están todos los libros que conseguimos. Así que pues... No está mal, eh. Este capítulo estuvo bien, eh. Este capítulo no estuvo tan mal. Para... Para conseguir los libros. Y ya después en el siguiente capítulo... Eh... O bueno, ya fuera de cámara se encontrará alguna... ¿Cómo se llama? Alguna fortaleza o esa torre de mierda. Para conseguir esmeraldas o algo. Y ya después iremos al Nether. Yo creo que... Nos vamos. Se cuidan, gente.